¡Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo! Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Nuestro partido esta jornada es entre Tigres y León. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Lo que vemos es algo muy parecido a lo que ya se ha visto, también del contrario. También ellos presentan un 4-5-1. Ahí se viene, lo va a tener. Habrá que tener mucho cuidado con los visitantes, Mario, porque este fútbol de ataque que proponen debe ser seguramente un motivo para poner a temblar a la defensa local. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? No sea cuestión que los vayamos todos para adelante. ¡Se puede poner al frente! ¡Ya viene la pelota! ¡Ya no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Offside! Guido Pizarro. Ahora Quino. ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene en el abrelapta! ¡Llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Este allí que le pegó con alma y vida, ¿eh? Porque la puso allá a la izquierda del arco. Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahora Quino. ¡No! Estaba pidiendo por apoyos. Ahí los tiene. ¡Llegó a pegar! Llega bien para tapar. Decide reventar la pelota. Ahora Quino. ¡Se ve el zapatazo! ¡Se metió justo a tiempo! ¡Vamos! ¡Se para en todo dentro del área para defender el tiro de esquina! Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Ya tiene compañero Circa! ¡Atento que ahí nomás cae la pelota! ¡Carga el cañón! ¡Qué cerquita que ha pasado esa noche! ¡Escuchá! ¡Tragame tierra! ¡Qué gol se perdió! Guido Pizarro. Ahora Quino. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Joel Campbell. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Carlos Salcedo! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. González. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! Lo dejan solo. Impresionante lo de este arquero. Grande reflejo como cuando entra el suegro a casa. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Esa pelota se va por el costado y lateral. Luis Montes. No pasa nada. Sacan desde el fondo. Rodríguez. Rodríguez. Jorgen Damm. Guido Pizarro. Ahí va. Habilitado para definir. Y ahí está. Pueden aprovechar ahora desde el córner la gran pregunta. Se ve en el tiro de esquina al área. Córner que llega a las manos del arco. Apenas subo a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Esa hora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Luis Montes. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Y devuelve la bocha. Este lateral puede ser bueno si lo aprovechan. Joel Campbell. Navarro. Y ahora que quiere meterse por la banda. André Pierre Guignac. Guido Pizarro. Vaya compromiso. Les llega la pelota con una fuerte marca encima. No controla bien en la primera. Sale con la pelota. Mameta la que hizo. Marito empezamos a machar el papel. El técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio. Que ya veremos cómo le sale. Busca uno en quién apoyarse. El rival que toma la pelota. Y era una posibilidad interesante. André Pierre Guignac. Acá puede ser. Sube la pelota en una hamaca y la mesa de un lado a otro. En el orden tratando que el rival se desordene. Guido Pizarro. Y patea. Hace bien cortando la jugada. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Llueve el córner al centro del área. Manos salvadoras en el arco para aguantar ese filo de esquina. Si fuera repartidor de pizza la llevaría a todas antes de los 15 minutos. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargol. Balón cargado de peligro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ahora Quino. Fernando Navarro. Ya tiene compañero Circa. ¡Ojito! Es una gran bocha. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Rubén Zambuesa. Joel Campbell. Navarro. ¡Dispara! ¡Buena tarea la del guardamita! Luis Alfonso Rodríguez. Guido Pizarro. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Es un genio pasando la pelota. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico. Ni por qué tiene ganas técnicas. Luis Montes. Posibilidad de la... Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Guido Pizarro. Rodríguez. Ahí está aprovechando la victoria. Manejando el balón con claridad. Muy cerca del final del partido. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que les queda poco al partido. Y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Y ahí el balón. De nuevo el compañero. William Tecillo. Zambuesa. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quieren la tiran un peluche. Señoras y señores. En dos minutos se termina todo. Guido Pizarro. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Buen centro. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explica por favor? Ha mandado la pelota lejos de su área. Así llegamos al final del partido. Y ahí está. Termina el partido. Y con derrota han decepcionado a muchos. Mario. Ahora vendrá el tiempo del análisis. ¿Qué se pueden llevar de este resultado? Es ahí donde se encuentra el verdadero valor de un técnico. Yo creo que el técnico va a sacar muy buenas conclusiones. Porque a pesar de que han perdido el partido. Han hecho un muy bueno encuentro. Han demostrado ser un equipo que...